Como parte de las actividades que realizamos para esta muestra World Press Photo 2020, queremos invitarlos a una visita guiada virtual de nuestra exposición. Y antes de entrar en específico con las piezas que quisiera contar hoy, me gustaría platicarles un poco el contexto de esta exposición. Como todos los años, World Press Photo ha hecho una selección muy cuidadosa de cerca de 74 mil fotografías que fueron sometidas a concurso. Estas mismas son evaluadas a partir de sus características técnicas, de sus características estéticas, pero muy importante, de su capacidad para vincularse con historias, con el devenir del fotoperiodismo internacional y mucho de la dimensión ética, porque los fotógrafos de periodismo funcionan también como testigos. Testigos quiere decir que no solo están presentes, sino tienen una opinión, una voz particular sobre los fenómenos que se realizan. Y es algo en lo que ha trabajado de forma particularmente consistente este jurado, tanto en estos años como en los años recientes. Otra cosa que creo que es muy importante platicarles, sobre todo para ustedes que nos ven en plataformas digitales, es que la exposición que tenemos hoy en día, la exposición que presentamos en este 2020, ha sido el resultado de un diálogo muy constante, muy activo, muy colaborativo entre el Museo Franz Mayer y todas sus áreas, con la World Press Photo Foundation, quienes en el contexto de la pandemia han estado de forma activa proponiendo y encontrando soluciones para que, uno, la exposición la tengamos aquí frente a ustedes, y dos, que esta sea la experiencia más enriquecedora posible, dadas las circunstancias. Por eso mismo, en este montaje, no solo hemos procurado que las condiciones de sana distancia, de sanitización, de acceso, de circulación y de flujos de público, esté controlada, sino que el propio diseño del montaje se vincule con los protocolos que ha desarrollado el Museo para esta nueva apertura y para poder adaptarse de forma dinámica a los distintos escenarios que nos proponen los semáforos. Por eso mismo, tenemos no solo indicaciones de flujos y circulaciones a lo largo de todo el museo, sino también hemos colocado en el piso señales de sana distancia que nos permiten que, ya sea por individuo o por grupo, podamos mantener en todo momento un recorrido coordinado, un recorrido cronometrado, un recorrido en los tiempos y espacios adecuados, y que éste sea, a su vez, calculado para que la lectura de las imágenes sea la mejor posible. Los horizontes, las alturas a las que colocamos las imágenes, así como los tamaños de los textos, también han sido calculados de forma que podamos evitar cruces, tanto de personas como de miradas, y que la recepción de estas imágenes pueda darse a la distancia correcta. Y de esta forma, puedan quedar además muy fácilmente reconocibles tanto los temas como las secciones, como cada una de las imágenes. Finalmente, quisiera simplemente mencionar que para el Museo Franz Mayer esta es una cita ya anual, ya de mucha tradición, desde hace más de una década, y que nos permite poder ubicar no solo la dimensión del fotoperiodismo en su propia visión, esto es, desde su contexto periodístico, sino en mucho también cómo la creación o la concreción de estas imágenes suma a una lectura estética de nuestra realidad que no solo refleja un instante, sino que ubica este instante en un devenir, en un acontecer de las distintas escenas o de las distintas problemáticas mundiales, y además nos permite generar vínculos afectivos, ubicarnos en ese espacio, colocarnos en ese contexto, y poder desarrollar puentes hacia lo que están experimentando estos personajes, hacia el contexto en el que se están desarrollando, y en mucho vincularlos hacia nuestro presente, hacia nuestro contexto, y ser testigos a la distancia de todos estos sucesos internacionales. Y sin más, si quieren, acompáñenme para poder recorrer algunas fotografías que parece que son particularmente importantes para poder entender esta exposición. Adelante. Vale la pena mencionar, mientras hacemos esta primera aproximación, que en esta ocasión las temáticas que han reconocido los jurados como dominantes han sido dos. en primer lugar, la participación de jóvenes en protestas civiles. Esta participación se encuentra estructurada en mucho por nuevas formas de relación personal, construidas en mucho por redes sociales, también por el acceso a Internet, y se ha ido generando de forma particular en 2019 una nueva construcción de lo que llamaríamos manifestación, protesta o conciencia social. Esto se ve tanto en las imágenes ganadoras que tenemos vinculadas con protestas en Sudán, protestas en Argelia, protestas en Hong Kong o en Chile, y la segunda línea que me interesa que podamos trabajar y explorar es cómo el calentamiento global, ya reconocido como un fenómeno que existe a lo largo y ancho del mundo, no sólo atraviesa problemas específicos de especies o de ecosistemas, sino en mucho la forma en la que el comportamiento humano, las formas de producir, de consumir, de circular y de distribuir afectan de forma puntual y directa al calentamiento global. Y en este año vamos a encontrar múltiples incidencias, no sólo de especies, de incendios, de catástrofes, sino en mucho de las acciones que estamos desarrollando de forma colectiva como sociedad para atenuar, entender, trabajar de forma conjunta en este fenómeno que trasciende por mucho una sola disciplina científica y que se vincula de forma directa con problemas sociales, políticos y económicos. En esta ocasión me gustaría que pudiéramos atender uno de los temas tal vez más cercanos de la WordPress Photo y una de las líneas que han tenido mayor tradición a lo largo de los años que es la sección de retratos. En este año el jurado se ha enfocado mucho en la vinculación que tenemos hacia estos personajes con contextos que dan pistas sobre el desarrollo del mundo. Y me gustaría empezar con una imagen que además ha sido candidata a la WordPress Photo del Año que es esta de Tomec Casor. Esta es una foto de instante y cuando me refiero a instante es la imagen fue tomada justo el momento en que una chica recupera la conciencia después de pasar mucho tiempo en un estado catatónico por culpa de un síndrome de una condición que se llama síndrome de resignación. ¿Qué es esto? Después de experimentar un shock una emoción demasiado fuerte las personas pierden signos vitales deseos de continuidad incluso vinculación con el resto del mundo al punto que en este momento vemos a una chica que tiene todavía una sonda nasogástrica eso quiere decir que ni siquiera tiene habilidad para comer sola y este es el instante en que abre los ojos la imagen es particularmente poderosa porque las manos que vemos que la rodean son todos los familiares esta es una chica que sale de Armenia y estaba esperando en Polonia la posibilidad de poder entrar como refugiada a Suecia finalmente le fue negado el acceso a Suecia y logró poder inmigrar de forma temporal a Polonia la profundidad la cercanía y la pertinencia del fotógrafo que está justamente al frente de su campo de visión le da tal vez una de las imágenes más icónicas de esta entrega en segundo lugar podemos tener a Musa Mota un bailarín profesional hoy en día bailarín profesional pero que originalmente era un jugador de fútbol profesional con muchísimas probabilidades de tener un desarrollo muy sólido dentro del deporte en Sudáfrica aquí lo vemos en Johannesburgo ha decidido transformar esta condición que se genera a partir de un osteosarcoma que lo lleva a que le emputen la pierna y encontrar la vinculación entre dos mundos entre el deporte y el arte y ahora desarrollar una práctica como bailarín profesional no sólo se trata de nuevo de una imagen muy icónica mucho orgullo el porte particular del bailarín aquí es particularmente dinámico sino en muchos se trata de tantas otras historias que construyen puentes entre una historia muy personal y una condición social general y esto me llevaría a la tercera de las imágenes que les quiero compartir hoy aquí vemos una imagen en la que Belinda una activista queer se presenta frente a un mercado un mercado muy popular en Ciudad del Cabo en Sudáfrica con un gesto de orgullo y de presencia para una comunidad queer que no sólo encuentra mecanismos y formas de hacerse presente con orgullo ante una sociedad de raíz conservadora con problemas propios del apartheid sino que además decide hacer una afirmación particular de todo el género no binario y la condición queer en el contexto africano además es una de las imágenes que hemos propuesto para una de las gigantografías presentes en esta exposición y marca además no sólo la presencia del orgullo el plantarse frente al espacio comunal sino en mucho las reacciones de las otras personas que están ante ella y si me acompañan quisiera terminar este recorrido con dos imágenes que son bueno dos conjuntos de imágenes no sólo hablamos en esta wordpress foto de fotos individuales sino en mucho de conjuntos y en este caso de Tatiana Tachkova vemos un reportaje gráfico sobre las consecuencias de la ley del aborto de las leyes del aborto en Bielorrusia personas mujeres que han decidido posar de espaldas a la cámara porque sigue siendo un problema particularmente complejo quien decide tomar una decisión tan controversial en esos contextos como abortar tenemos a personas de muy distintas edades desde personas que ya estarían en una tercera edad esta mujer incluso perdió la pierna a una mujer muy joven de 35 años que fue obligada a abortar después de una relación de abuso de su jefe directo en el trabajo otro caso particular son mujeres que en el contexto de la catástrofe nuclear de Chernóbil decidieron terminar o perder esperanzas de tener hijos las historias se vuelven particularmente desgarradoras porque en muchos de estos casos las mujeres han decidido no tener hijos posteriormente a un aborto y en mucho por la inmensa presión social que se genera sobre ellas las imágenes en este caso son particularmente intimistas te vinculan te acercan te colocan en su entorno personal para construir y evocar el día a día de estas personas que han sufrido que han sufrido desgastes particularmente fuertes y finalmente me gustaría terminar con el conjunto de Adam Ferguson que hizo para The New York Time Magazine con las secuelas de haber vivido bajo el influjo del Estado Islámico personas que han experimentado secuestros en su persona o secuestros en familiares cercanos y las inmensas secuelas que van dejando en cada una de estas personas los tiempos de confinamiento las dimensiones de violencia los ejercicios de terror social o de coacción social de nuevo tenemos imágenes de composición central blanco y negro pero pueden ver de forma muy clara que aquí lo que propone hacer el fotógrafo es colocarte directamente en el gesto la expresión la presencia de estas personas los entornos se vuelven casi abstractos en estas condiciones de claro oscuros muy marcados y buscan imágenes que parecen compuestas presentarnos la psicología o el estado de ánimo de estas personas que han vivido de forma sistemática el abuso del Estado Islámico estos son sentimientos de impotencia tensión múltiples enfermedades físicas y consecuencias de esta forma en un recorrido muy breve por esta sección de retratos nuestra intención es vincular justamente este punto entre el acontecimiento el testigo y la persona tal vez uno de los puntos de acceso más fácil a la propuesta que tiene en este año World Press Photo 2020 y la persona mencionó libre por esta un el medio la receiving en esta nero Gracias.